Cada vez es más frecuente ver máquinas de vendimia por los campos manchegos, recogiendo las primeras uvas de la variedad Shardonet, una vendimia que este año ha comenzado casi 10 o más días antes de lo previsto. Viene un poco adelantada con respecto al año pasado, 10-12 días de adelanto de lo que suele ser la vendimia de esta variedad normal aquí en esta zona, concretamente donde estamos, este es un viñedo que ya tiene cerca de 25 años y es el año que prácticamente yo considero de los más tempranos que se ha vendimia. Es muy importante recoger las uvas en su momento óptimo, afirma Fernando Villena, viticultor y presidente de Vinícola de Tomelloso, cuando alcanza la maduración ideal para evitar que se pasen y se consuman las plantas. Sobre todo este tipo de varietales que se están recogiendo con una gran calidad y graduación. La variedad Suiñón Blanc es una variedad de la zona de Francia, de origen francés, de la zona de Burdeo, concretamente del Valle de Loira, que se ha aclimatado bastante bien en algunas zonas aquí nuestras, nosotros concretamente aquí no se ha dado mal, pues está saliendo bien, de calidad está saliendo bien, la estamos cogiendo con un grado aproximadamente de 12, 12, 30, 12 y medio, y con una buena acidez, porque lo que vamos buscando es que la uva esté madura y un equilibrio entre grado, acidez y pH para luego elaborar ese tipo de vinos tan característicos de esta variedad, que son vinos muy afrutados y con mucha acidez y que combinan muy bien como vinos monovarietales, como con cualquier otra mezcla con otra variedad de uva. La sequía ha sido una preocupación constante para los viticultores de la región, pero las lluvias de mayo y junio han ayudado a recuperar los viñedos. La vendimia continuará con la variedad Boscatel, de gran o menudo, la próxima semana, seguido de Sauvignon Black, Tempranillo, Verdejo y finalmente Macabeo y Aireen, que seguramente comience a recolectarse a principios de septiembre. Así, esperando una buena cosecha que nos proporcione los nuevos vinos de la añada 2023, que, como dice Villena, se podrán probar a finales de noviembre, cumpliendo así el refrán para San Andrés, el mosto vino es... Gracias.